Estamos en el operativo de Mercado Solidario de Carnes con Facundo Suárez, representante de la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular. ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Hoy es un lindo día que nos toca recibir. Estas carnes que son más económicas que las que se encuentra, que lo que el vecino va a encontrar acá en el barrio y en otros lados. Mucho más económica, que le permite a los vecinos de Máximo Paz y de distintos lados poder acceder a un producto tan esencial como es la carne a menor costo y generar una mejor alimentación para cada uno de los vecinos también y su familia, que es muy importante eso también. Es algo que es una política que se instauró a nivel nacional, que hoy tenemos la posibilidad de disfrutarlo a través de la gestión de la compañera Marta, Marta Ferraro, que siempre se trata de pensar en el bien de la comunidad sobre todas las cosas. ¿Se planifica seguir con este tipo de operativos? Sí, la idea es que sigan. No te puedo dar la ciencia cierta con qué ritmo o en qué frecuencia vamos a tener los camiones, pero la idea de parte nuestra está de que continúe esto acercando la carne al vecino de Máximo Paz. ¿Este viene a través de una cooperativa? ¿Qué serían los pampeanos? Los pampeanos es un frigorífico que articula con diferentes carnicerías. Justo estábamos hablando de este tema con el referente, con el encargado más que nada de este operativo que hay acá en Máximo Paz. Y es un conjunto de voluntades también de parte de las empresas de colaborar con la Mesa de los Argentinos, a través de lo que es, como te decía al principio, de estos precios que están fijados por el Gobierno Nacional a principios de este año. Bueno, muchísimas gracias Facu. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.